Ella es Diana Tobar, madre de Melanie Sarmiento, una niña con muchas aspiraciones en el patinaje. Ha participado en torneos locales y nacionales, donde ha obtenido buenos resultados y donde ha dejado el nombre de Barranca Bermeja en alto. Su progenitora habla del esfuerzo que debe realizar para apoyarla cada día. Ha sido un proceso día a día, entrenamientos, luchando con ella. Ella entrena en el Club Panteras con el profesor Pedro, el profesor John Steven. Con ellos, muy agradecidos. El entrenamiento ha sido muy duro. Los sábados y los domingos se entrenan en la Yuma, en la mañana. Los entrenamientos en la noche, entra de seis de la tarde a nueve y media, dos horas de físico. De ahí, entrenamiento de patines. Y en esos días, entrenamiento tras entrenamiento, hay días que yo no la puedo llevar allá por el trabajo. Entonces, me toca buscar un pirata y hágale, porque el profesor John Steven es Diana, mire qué tal. ¿Por qué? Porque el talento que ella tiene ha sido, o sea, vale la pena todo el esfuerzo que yo he hecho con ella. El último fin de semana de julio, Melanie participará en un Panamericano de patinaje que se realizará en la ciudad de Ibagué. Por eso, piden el apoyo de la comunidad para que participe en el sorteo de la estadía de una pareja en un glamping con todo pago. Así esperan recolectar fondos para poder viajar. En este momento tenemos una rifa, que vamos a rifar un gramping en el Manhattan, para dos personas con todo pago. La rifa tiene un precio de 10 mil pesos. Pueden comunicarse al número 322-344-8069. Ahí recibimos toda la ayuda que nos quieran dar, así sean 100 pesos, 200 pesos, y ahí se va llenando un poquito lo que nosotros vamos necesitando. Y agradecida con las personas que nos han colaborado muchísimo, porque si empiezo a nombrarlas, no voy a terminar, pero muy agradecida con algunas personas. Participar, es uno ir a participar, tener el dinero para uno ir, o sea, son muchas cosas, pero más que todo es dinero. Dinero para el viaje, para las inscripciones, porque las inscripciones se pagan en dólares, son 40 dólares, están como en 160 más o menos, solo la inscripción que es para el Panamericano. Y los días que uno dura ya. Melanie Sarmiento hace el llamado a la comunidad para que la apoye en este sueño por el que trabaja todos los días, pues se entrena en el Club Panteras de Barranca Bermeja. Yo quiero que alguien me pueda colaborar con una rifita, así sea una, dos, y que, porque es que todo el esfuerzo yo le he dado, entrenamiento, entrenamiento, he ido a la yuma, me he levantado temprano, muchas cosas más. Si usted desea ayudar a Diana y a Melanie para que logren este objetivo, pueden comunicarse con ellas al número 322-344-8069.